Vamos a cantar un popurre de canciones viejitas La gente me pregunta que si cual es la canción que mas me gusta de las que hemos escrito a través de los años les digo que es muy dificil escoger una canción porque cada canción representa un proceso en mi vida, una etapa algo que estaba experimentando en ese tiempo y por eso es dificil escoger una canción de todos estos años pero lo que si siento es que hay canciones muy importantes que me marcaron a mi y se que marcaron la vida de muchas personas y bueno este popurre es de algunas de esas canciones ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? No me estaría hoy si no me hubieras perdonado Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un mar adquirido que se muere en el suelo Sería como un cielo que rama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si decidiera negar mi fe Y no confiar nunca más en Él No tengo adónde ir No tengo adónde ir Si despreciar en mi corazón La Santa Gracia que me salvó No tengo adónde ir No tengo adónde ir Convencido estoy que sin tu amor Se acabarían mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento No tengo adónde ir Jesús, yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar No tengo adónde ir No tengo adónde ir No tengo adónde ir No tengo adónde ir No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte Te vuelvo a entregar mi corazón Pero está quebrantado No tengo adónde ir No tengo adónde ir No tengo adónde ir No hay nada de ir No hay nada de ir Usa mis manos, Señor 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 La canción 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 La canción